Muy buenos días para todos Vamos a vivir este momento de bendición En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén El Señor esté con ustedes En un momentico de silencio presentemosle al Señor lo que traemos en el corazón Dios ya lo conoce, pero es necesario hacer un acto de entrega Un acto de confianza, un acto de fe Entonces descarguemos en las manos de Dios todo lo que nos roba la paz Y digamos, Jesús mi Señor y mi Redentor Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy Me pesa todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno Propongo firmemente no volver a pecar Y confío que por tu infinita misericordia Me ha de conceder el perdón de mis culpas Y me ha de llevar a la vida eterna. Amén Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros Perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Digamos Padre bueno En nombre de tu Hijo Jesús Te suplicamos Nos concedas tu poderoso sellamiento Para que crezcamos Para que crezcamos en santidad Y entremos en tus caminos Para ser gratos en tu presencia Padre bueno En nombre de Jesús Y si conviene para nuestra salvación Te suplicamos Que obres el milagro De nuestra sanación física Y espiritual Pon un sello protector Con tu infinito amor Con la preciosa sangre de tu Hijo Jesús Y el fuego del Espíritu Santo Sobre nosotros Sobre nuestras familias Sobre nuestros bienes materiales y espirituales Padre amado Manifiesta tu poder En nosotros En nosotros Y en nuestras familias Amén Tengan la bondad de sentarse Vamos A mantener las manos abiertas Ahí sobre sus piernas Sus pies también abiertos Aunque juntos Sus ojitos cerrados Vamos Vamos a iniciar Primero con una oración De renuncia Y después Ya estaremos Pidiendo al Señor El don de la sanación Digamos Padre bueno En nombre de tu Hijo Jesús Te suplicamos Que entres hasta lo más profundo De nuestro ser Para que nos renueves Para que nos renueves Para que nos renueves Para que nos renueves Nos restaures Nos restaures Nos purifiques Nos purifiques Nos santifiques Y nos llenes de paz Padre bueno En nombre de Jesús Te suplicamos Te suplicamos Que nos de la gracia De renunciar De todo corazón A lo que no viene de ti Todo lo que nos ha hecho daño Lo ponemos en tus manos Confiamos en ti y en tu poder Haz tu obra en nosotros Amado Señor En nombre de Jesús Renuncio Y renuncio en nombre De toda mi familia Paterna y materna A toda clase de pactos Semipactos Compromisos Y consagraciones satánicas Que yo haya hecho Que mi familia haya hecho O que otras personas hayan hecho En nombre nuestro Donde nos hayan consagrado A Satanás O a cualquier otro demonio Hoy me consagro Y consagro a toda mi familia Al inmaculado corazón de María Y al sagrado corazón de Jesús Amén Mentalmente vamos diciendo Jesús Sánanos Jesús Libéranos Y ahí vamos pensando En nuestras familias Jesús Sánanos Jesús Libéranos Libéranos Estamos en tu presencia Hoy te suplicamos Que renuncie en todos nosotros La presencia De tu santo espíritu Para que él Obre maravillas En nosotros Y en nuestras familias Sin ti nada Podemos hacer Amado Señor Obra maravillas Restáuranos Restáuranos Te pedimos que pongas Un sello protector Sobre nosotros Y sobre nuestras casas Sobre nuestros familiares Aunque estén lejos Pon un sello protector Amado Señor Jesús Sobre nuestras vidas Pon un sello protector Amado Señor Obra milagros De sanación De liberación De restauración De santificación Por un sello protector Sobre nuestros seres queridos Que están en ese momento En una clínica En un hospital En sus casas En medio del dolor Del sufrimiento Visita Señor Con tu gracia Y con tu amor A todos tus hijitos Que en ese momento Están pasando Por momentos de dolor Visítalos Amado Señor Visítalos con tu gracia Por un sello protector Sobre todos ellos Por un sello protector Amado Señor Que sea tu Espíritu El que obre maravillas En nosotros Y nos sane Nos renueve Nos restaure Que tu Santo Espíritu Señor Obre milagros Extraordinarios En nosotros Y en nuestras familias Si tu ves Que conviene Para nuestra salvación Padre amado Si conviene Para nuestra salvación Y solamente Si conviene Para nuestra salvación Obra maravillas Si tu ves Padre amado Que es Conveniente Para nuestra salvación Rompe esas ataduras Que haya En nuestras vidas Y llénanos De tu paz Y de tu amor Padre bueno Te damos gracias Por todo lo que has hecho En nuestras vidas Gracias por lo que has hecho En nuestras familias Gracias por el don De la vida Gracias por el estudio Por el trabajo Gracias amado Señor Por todas las cosas Hermosas Que has hecho En nuestra vida Pon una gotica De tu sangre preciosa Señor Jesús Sobre cada uno De nosotros Gracias por derramar Tu sangre Por nosotros En la cruz Gracias por redimirnos Gracias Espíritu Santo De Dios Por el milagro Y la obra De nuestra santificación Gracias Señor Por ese regalo Solamente tú Conoces Lo que hay En nuestros corazones Haz tu obra En nosotros Gracias por estar Aquí presente Padre bueno En este momento Te suplicamos Por todos Nuestros hermanos Que pasan Por dolores Los dolores crónicos Te entregamos Señor Los dolores crónicos De nuestros hermanos Te los entregamos Queremos Suplicarte Amado Señor Que visites A todos aquellos Que en este momento Se preparan Para una cirugía Haz tu obra Señor A través de los médicos Y enfermeros Haz tu obra Amado Señor Manifiesta Tu poder En este momento En nosotros Y en nuestras familias Pasa tocando Y sanando Señor Si conviene Para nuestra salvación Pasa tocando Y sanando Señor Nuestras vidas Y obra milagros Extraordinarios En nosotros Obra maravillas Amado Señor Sin ti Nada podemos hacer Obra milagros Extraordinarios Pasa restaurando Nuestros seres queridos Que están enfermos También Hoy Amado Señor Queremos poner En tus manos Nuestra economía Te suplicamos Que destruyas Todas las ataduras Que hay En nuestra economía Todo lo que En este momento Este afectando Amado Señor La economía En nuestros hogares De nuestras familias Todos Señor Rompe las ataduras Que hay en este momento En nuestros vehículos Cualquier cosa Que haya sido puesta En nuestros vehículos Especialmente En los vehículos De trabajo Cualquier atadura Que haya sido puesta En nuestras casas En nuestros lugares De estudio Y de trabajo Te pedimos Que envíes El fuego Del Espíritu Santo Que conoce Lo que está oculto En nuestros ojos Y destruya Esas ataduras Amado Señor Para ti Nada Hay imposible Absolutamente Nada Obra milagros Obra milagros De sanación De liberación De restauración Y santificación Entra Entra hasta lo más Profundo Amado Señor Obra maravillas Obra maravillas Obra maravillas Amado Señor Para ti Nada es imposible Visítanos En este momento Con tu gracia Y obra Maravillas Te pedimos Amado Señor Especialmente En aquellas Enfermedades Donde el mundo Dice que no se puede Aquellas situaciones De enfermedad Amado Señor Que el mundo Llama imposibles Para ti Nada es imposible Las enfermedades Huérfanas Enfermedades Desconocidas Enfermedades Raras Hoy te entregamos Amado Señor Jesús Todo lo que estamos Viviendo y sintiendo Obra El milagro De nuestra Sanación Y nuestra Liberación Te entregamos En este momento Lo que estamos Viviendo y sintiendo Obra maravillas Amado Señor Obra milagros Extraordinarios Visítanos Señor Con tu gracia Y haz tu obra En nosotros Amado Señor En el nombre Y con el poder De Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo Con el poder Y la interacción De Mamita María Y de toda la Corte Celestial Suplicamos Suplicamos Que se obren Maravillas En nosotros Y en nuestras Familias Obra milagros Extraordinarios Amado Señor Pasa a tocando Ven a visitar A tus hijitos Y obra Milagros Obra maravillas Señor Llénanos de tu paz Y de tu amor Llénanos de tu bondad En este momento Amado Señor Queremos entregarte Aquellas situaciones Difíciles Todo aquello Que se nos sale De las manos Todo aquello Que afecta Nuestra salud Física Mental Todo lo que Está afectando Nuestra economía Nuestra vida Laboral Todo lo que Afecta Nuestra vida Espiritual Padre amado Todos los bloqueos Que hay En nuestra vida Espiritual Todos los bloqueos En nuestra economía Amado Señor Cuando nos estancamos Cuando no salimos Cuando las cosas Salen mal Cuando nuestros negocios Se van a pique Cuando los vehículos Que hemos conseguido Para trabajar No funcionan Se dañan Queremos pedirte Amado Señor En este momento Que en tu bondad Y tu misericordia Obres maravillas Y pases tocando Y sanando Todas esas situaciones Negativas Llevándote A los pies De la Santa Cruz Todo lo que Nos roba la paz Haz tu obra En nosotros Amado Señor Obra milagros En nosotros En el nombre Y con el poder De Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo Con el poder Y la intercesión De mamita María De toda la corte celestial Yo rompo Destruyo Anulo Invalido Y disuelvo Todas las ataduras Que puedan estar presentes En nuestras vidas Amado Señor Tú las conoces Tú conoces Lo que en este momento Está afectando Nuestra salud Nuestra economía Todo lo que nos roba La paz Tú lo conoces Señor Envía Envía Tu Santo Espíritu Para que Ese Santo Espíritu Que conoce Lo que está oculto En nuestros ojos Rompa Y destruya Esas ataduras Suplicamos La presencia De Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo En nuestras casas En nuestras Empresas En nuestros vehículos La presencia De San Miguel San Gabriel Y San Rafael De todos los Santos Ángeles De todos los Santos Arcángeles Santos Tronos Santos Principados Santas Dominaciones Todos los Santos Y Santas De Dios Suplico La presencia De la Virgencita María Nuestra Señora De Guadalupe Suplico Esa presencia De ella Extendiando Su manto Martenal Sobre nosotros Y nuestras Familias Padre Amado Envía A los Santos Serafines A nuestras Casas Lugares De trabajo Y de estudio A nuestros Vehículos Que con su Espada Divina Destruyan Todo lo Que no Es de Dios Todo lo Que nos Ha contaminado Pido la presencia En ese Templo De todos Los Santos Querubines Santos Tronos Santos Principados Santas Potestades Santas Dominaciones Santas Virtudes Santos Arcángeles En cabeza San Miguel San Gabriel Y San Rafael Santos Ángeles Para que Visiten Para que visiten También A nuestras Familias Y rompan Todas las Ataduras Que puedan Estar Presentes En ellas Todas las Ataduras Que haya Amado Señor Jesús Pido la Presencia De San José El Esposo De la Virgen María De San Joaquín De Santa Ana De San Jacobo De los Abuelos De Jesús Pido la Presencia De los Santos Patriarcas Santos Jueces Santos Profetas Santos Evangelistas Santos Apóstoles San Pedro San Pablo San Juan San Andrés San Santiago Santiago El Mayor Santiago El Menor San Judas Tadeo San Simón El Celote San Mateo San Bartolomé Santo Tomás San Matías De todos Los Santos Mártires De Dios De las Santas Vírgenes De todas Las Santas Mujeres Santos Religiosos Santos Confesores Santos Reyes Santos Castos Santos Patronos Santos Eucarísticos Santos Exorcistas Santos Monjes Y Hermitaños De los Santos Papas Obispos Y Sacerdotes Y Diáconos De los Santos Doctores De los Santos Místicos Santos Varones Nos Unimos A la Oración De la Iglesia Triunfante La Iglesia Del Cielo Nos Unimos A la Oración De la Iglesia Purgante Y oramos Por todos Nuestros Hermanos Que en Este Momento Se Purifican En El Santo Purgatorio A A A todos Nuestros Hermanos Presentes En El Mundo Entero Que oran Por Nosotros De Esa Iglesia Militante Nos Unimos A las Santas Eucaristías Que se Están Celebrando En Este Momento En El Mundo Entero Nos Unimos A Todos Nuestros Seres Queridos Te Pedimos Amado Señor Que nos Abraces Y nos Cubras Con Tu Gran Amor Pon Un Sello Protector Amado Señor Sobre Nosotros Para Que Ninguna Presencia Del Mal Pueda Acercarse A Nosotros Y Que Ninguna Obra De La Maldad Prospere Ponemos Hoy Un Sello Protector Sobre Los Medios De Comunicación Que Estamos Utilizando Sobre Esa Transmisión En Facebook Sobre Lo Que Después Se Transmitirá En Youtube Para Que Las Compartamos Padre Amado Te Pido En Este Momento En Nombre De Jesús Que Si Conviene Para Nuestra Salvación Se Obre El Milagro De Que Al Volver A Escuchar Estas Oraciones Se Obren Maravillas Nuevamente En Nosotros Y Nuestras Familias Hoy Queremos Suplicarte Amado Señor Que Tengas Piedad Y Misericordia De Todos Nosotros Envía Señor Tu Espíritu Envía Tu Espíritu Amado Señor Obra Milagros Extraordinarios En Momento De Silencio Encomendemos A Nuestros Seres Queridos Que Están Lejos Amado 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 Tú Conoces Lo que Está Oculto En Nuestros Ojos Tú Conoces Cual La Raíz Profunda La Causa Y El Origen De Todas Nuestras Enfermedades Amado Señor Visita En Este Momento A Todos Nuestros Hermanos Enfermos Si hay Alguna Cosa Que Sea Fruto De La Maldad Padre Amado Destruye Estas Ataduras Con Poder Sacerdotal Suplico A Dios Padre En Nombre De Jesús Que Se Destruya Toda Atadura Que Pueda Haber De Brujería Hechicería Maleficio Santería Vudú Magia Negra Roja Blanca Amarilla Azul Morada Dorada Café Destruye Todos Los Todo Eso Sea Destruido Y Quemado Amado Señor Obra Maravilla Señor Destruyendo Toda Clase De Ataduras Hechas Por Las Sectas Satánicas Por Brujos Hechiceros Adivinos Espiritistas Gitanos Adoradores De Satanás Destruye Señor Toda Obra Del Mal Si Tienen Altares Satánicos Quémaselos Quémales Todas Las Ataduras Que Tengan Con Fotos Nuestras Con Cabello Con Ropa Quema Todo Vínculo Que Puede Existir Entre Nosotros Y Esas Cosas Si Hay Muñecos De Vudú Que Han Sido Consagrados Al Maligno Con Nuestros Nombres Bautizados Con Nuestros Nombres Para Generar Vínculos Y Hacer Daño A Traver De Esas Cosas De Magia Negra Destruye Señor Esos Muñecos Quémanos Llévatelos A Los Pies De La Santa Cruz Que Aunque Físicamente Esas Cosas Estén Ahí Espiritualmente No Tengan Ningún Poder Sobre Nosotros Te Entregamos Amado Señor A Nuestro Hermano José Óscar Pérez Orozco Visítalo En esa UCI Nuestra Hermana Erika Ochoa Ponemos En Tus Manos Señor A Todos Nuestros Seres Queridos Obra Maravilla Señor Para Ti Nada Absolutamente Nada Hay Imposible Te Pedimos Amado Señor Que Destruyas Todas las Ataduras Cadenas Lazos Sellamientos Satánicos Bloqueos Satánicos Maleficio Maldición Todo tipo De maldición Que han Pronunciado En contra Nuestra Por maldad Por envidia Por venganza Las consagraciones Que han hecho En nombre Nuestro Toda Consagración Al maligno Todo eso Se destruye Todo tipo De conjuro Pactos Impedimentos Acechanzas Trampas Mentiras Obstáculos Engaños Desviaciones Deseos Malignos Anhelos Malvados Sellos Y ataduras Hereditarias Magias Misas Negras Misas Satánicas Brujerías Hechicerías Vudú Nueva Era Toda contaminación Por la Nueva Era Por el Gnosticismo Toda atadura Que venga De la Masonería De las Sectas Todo tipo De astrología Esoterismo Falsedad Espiritismo Supercisión Ocultismo Satanismo Santería Cartomancia Salamiento Supercesiones Ocultismo Satanismo Santería Cartomancia Quiromancia La lectura De las manos Salamiento Ciencias Ocultas Maldiciones Vejaciones Contaminaciones Aromaterapia Influencias Posesiones Presiones Mediums Todas las ataduras De espiritistas Padre amado Quemas Esas ataduras Tú conoces Amado Señor Lo que hay En nuestras vidas Quemas Esas ataduras Quema Todo tipo De ataduras Amado Señor Quémalas Destruye Amado Señor Todo tipo De ataduras Que hay en nosotros En este momento Y obra Milagros Pasa tocando Y sanando Amado Señor Quemando Tu atadura Quema Amado Señor Las ataduras Quémalas Te pedimos Amado Señor Que destruyas Toda fuente De contaminación Vejaciones Posesiones Presiones La opresión En nuestra mente En nuestro corazón En nuestro cuerpo Mensajes subliminales Poder del tercer ojo Bebedizos Maldiciones Poder mental Hipnosis Regresiones Perversiones Perversiones Fantas Fantas Espantos Sombras Duendes Talismanes Amuletos Pirámides Música satánica Fetiches Contras Cristaloterapia Campanas de cristal Cuarzos Desdoblamientos Mándalas Tabla Ouija Obnubilación Mental Poder psicotrónico Métodos Silva Métodos De reprogramación Mental Péndulos Mata de sábila Pata de conejo Todo tipo de Amuleto Para la buena suerte Herraduras Tréboles Cascabeles Encantamientos Poderes psíquicos Sortilegio Regresión Reencarnación Fenómenos Satánicos Sana Amado Señor Llévate a los pies De la Santa Cruz Toda atadura Por doctrinas falsas Como la reencarnación Que hacen creer Que este mundo Esta vida Es un ensayo Y que después Si se va a portar bien No Es una sola El hombre muere Una sola vez Dice Hebreos 9 27 Y viene el juicio Se ha establecido Que el hombre muere Una sola vez Y viene el juicio No es que la reencarnación Que en la próxima vida Si se va a portar juicioso No Es esta Es esta Y es mejor Que nos sobre Y no que nos falte Es en esta Donde hay que portarse Sumamente bien No sabemos si hay otra La Sagrada Escritura Prohíbe Creer en eso No existe otra No hay reencarnación Es lo contrario Más bien Resurrección Eso si hay Pero lo contrario Que la reencarnación No existe Y esta la decisión Entre creer en la reencarnación O la resurrección Pues mejor creamos En la resurrección Padre amado Todas las Los sortilegios Las regresiones Encantamientos Poderes psíquicos Fenómenos satánicos Rosa Crucismo Toda Atadura De masonería De iluminatis Congelamiento Desubicaciones Aniquilamiento Desequilibrio Espectros Perversiones Túneles satánicos Animales Animales Rezados Comidas Conjuradas Instrumentos Satánicos Bloqueos Embotamiento Del cuerpo Del alma De la mente Del corazón Todo embotamiento Satánico Cuerpos satánicos Máscaras satánicas Tatuajes Piercing Nudos Glioticismo Todo tipo De atadura Metafísica Todo lo de Regina Once De Connie Méndez Metafísica Cuatro en uno Todas esas cosas Se han destruido Amado Señor El reiki Hayiki La brujería china Yoga Parapsicología Mantras Karma Chakras Relaciones Rituales Satánicos Abuelos Todo tipo De creencias En cosas Falsas Consagraciones Contra todas Las señores Del mundo Todo tipo De impureza Toda contaminación Maligna Aire nocivo Pestas Epidemias Enfermedades Del cuerpo Del alma Y de la mente Del espíritu Hoy queremos Pedirte Amado Señor Quema Estas ataduras Tú las conoces Amado Señor Quema Todas Estas ataduras Tú que eres El Dios De la vida De la verdad De la luz Tú que eres El camino De paz Para todos Nosotros Obra milagros Obra maravillas Amado Señor Hoy queremos Explicar a Dios Padre En nombre de Jesús Que renueve En todos nosotros La presencia De tu Santo Espíritu Obra maravillas Señor Obra milagros De sanación De liberación De restauración Y santificación Hoy entregamos A nuestros seres Queridos En la mano De Dios Nos ponemos En tus manos Señor Nuestros padres Hermanos Amigos Y familiares Tú conoces Señor Lo que le roba La paz Visítalos Señor Visítalos Aquí donde estén Abrázalos Llena sus corazones De ese amor Infinito Y que ese fuego Divino Destruya Todas las ataduras Que haya en nosotros Todo lo que nos aleje De Dios De la verdad De la iglesia católica De la oración Del camino De la salvación Todo lo que haya sido Hecho por los agentes De la maldad Destruya Amados señores Las ataduras Te entregamos En ese momento Amado Señor Lo que somos Tenemos y hacemos Manifiesta Tu poder Amado Señor Destruye Todo tipo De poder Demoníaco El placer Y el tener Con lo que nos seduce El enemigo Todo tipo De dinero Mal habido Dinero fácil Sin trabajar Destruye Amado Señor Jesús Todo el poder Del maligno Sobre nosotros Aleja de nosotros Todo espíritu De distracción De dispersión De perturbación De confusión Todo tipo De esclavitud Tu influencia Negativa Todo tipo De opresión La opresión En nuestro pecho Amado Señor Destruye Todo tipo De contaminación Sea cual sea Su origen Bien sea Por nuestros Propios Pecados Pecados O los pecados De otras personas Que nos han Hecho daño Quema todo esto Amado Señor Ven Con tu poder Y desbloquea Todo lo que En este momento Está bloqueado Señor Concede Trabajo Digno Estable Bien Remunerado A todos Nuestros seres Queridos Padre Amado Ayúdanos A salir De nuestro Egoísmo De nuestro Individualismo Ayúdanos A vencer La tentación De estar Solos De no ayudar A otros Ayúdanos A vencer Las tentaciones Amado Señor Hoy te pedimos Que desates La economía Y abras Nuevos Caminos Abre Amado Señor Y sus puertas Estantes Estaban cerradas Entregamos En este momento Amado Señor Jesús A todos Sus seres Queridos Que han partido De la eternidad Tú conoces Señor Si alguno De ellos No está En perfecta Gracia De Dios Te rogamos Por ellos Para que Tú Señor Les concedas El perdón La luz Y la paz Padre Bueno Queremos Queremos Consagrarte Nuestros negocios Nuestros vehículos Nuestras casas Nuestros animales Nuestras cosechas Gracias Gracias por el don De la lluvia Gracias Amado Señor Queremos Entregarte Todos nuestros vehículos Especialmente Los que son Sustento Medio de sustento De trabajo Ponemos en tus manos Señor Todas las situaciones Negativas En nuestra economía Padre bueno Gracias por escuchar Nuestra oración Gracias Gracias por romper Las ataduras Y por conceder Ese trabajo Digno Estable Y bien Remunerado Sabemos que Es en el tiempo Tuyo No en el tiempo Nuestro Cuando tú Ese conviene Para nuestra salvación Y lo que conviene Para nuestra salvación Te pedimos ahora Padre bueno Dándote gracias Por romper Todas esas ataduras Que hay En nuestra vida Física Espiritual Económica Queremos ahora Suplicarte Señor Que pases tocando Y sanando Las heridas Del alma Amado Señor Si hemos Sufrido Abuso De cualquier tipo Físico Emocional Espiritual Si hemos sufrido Algún tipo De abuso Amado Señor Tú conoces Hoy ven a sanar Esas heridas Del corazón Ven a sanar Amado Señor Todas esas Heridas Y a llenar Esos vacíos Padre amado Si sufrimos Si sufrimos Por la partida De un ser querido O por el abandono De un ser querido Papá Mamá Que se va de casa Nuestros seres queridos O el esposo O la esposa Que se va de casa O los hijos Que son ingratos Todo tipo De abandonos Señor En este momento Te pedimos Que obres Maravillas Y nos llenes De paz De tranquilidad Y serenidad Manifiesta Tu poder Señor Manifiesta Tu poder Señor Concédenos Si conviene Para nuestras salvaciones La sanación Interior Y la sanación Física Ayúdanos A perdonar Hasta lo imperdonable Si hemos sufrido Abuso sexual Abandono O agresión Física Verbal o psicológica Señor Llévate Todo eso A los pies De la Santa Cruz En este momento Te suplicamos Señor Visita Aquellos hermanos Nuestros Que han crecido En medio De la violencia Física Verbal De la violencia De la violencia De la violencia De la violencia Que no han crecido Que no han crecido Con el papá Con el amor De papá Con su mamá Con el amor De mamá O que aunque mamá Estaba ahí No hubo cariño Aunque papá Estaba ahí No hubo cariño Solo tú conoces Señor Esos vacíos Que hay en nosotros Vacíos De amor Ven a llenar Esos vacíos Amado Señor Ven y llena Llena con tu poder Esos vacíos Danos la gracia Padre bueno De empezar Vida Vida nueva Te pedimos En este momento Amado Señor Rompe todas Las ataduras De abuso Que han habido En nuestras familias Y que tienden A repetirse Señor Destruye esa cadena Esa espiral De violencia Que genera Más violencia Y más violencia Rompe Amado Señor Las ataduras Hoy te pedimos Padre bueno En nombre De tu Hijo Jesús Que si conviene Para nuestra salvación Y solamente Si conviene Para nuestra salvación Concedas el don De la plena salud De alma y cuerpo De nuestra mente Y nuestro corazón Todo Lo que hace parte De la salud mental Señor Llena Nuestra mente Y nuestro corazón Obra maravilla Señor Visita Señor A ese niño A esa niña Que estaba siendo Abusada Hace 20 años Hace 30 años Ese niño A esa niña Que tal vez Fuimos nosotros Visita Señor Con tu gracia Y abraza Sana esos recuerdos Dolorosos Sana Señor Esos recuerdos Traumáticos Del ayer Sánalos Y restáuranos Obra maravilla Señor Obra maravillas Padre bueno Te pedimos En este momento Que todo mal Que ha entrado En su cuerpo Si alguna cosa De la maldad Ha entrado Que todas esas cosas Del mal Se materialicen Y que después Salgan de nuestro cuerpo De forma natural Hoy queremos Suplicarte Señor Obra maravillas Haz tu obra En nosotros Obra milagros Pasa tocando Y sanando Señor Nuestro cerebro Cerebero Bulborraquidio Pasa tocando Todo el sistema Nervioso central Y periférico Todas las millones De terminaciones Visítalas Sánalas Restáuralas De quienes hoy No sienten Sus piernas No sienten Sus brazos No sienten De pecho para abajo Señor Restáuralos Si conviene Para su salvación Y solamente Si conviene Para su salvación Te pedimos Que lo restaures Porque para ti Nada es imposible Pero solo si tú Ves que conviene Para nuestra salvación Tú sabes Que es lo mejor Para nosotros Tú sabes Que es lo mejor Amado Señor Obra maravillas Obra milagros Extraordinarios Haz tu obra Amado Señor Padre bueno En este momento Te explicamos Obra maravillas De sanación En todo nuestro sistema Endocrino Pasa tocando Sanando Liberando Restaurando Sana Señor Nuestro sistema límbico Sistema linfático Sistema glinfático Todo el sistema De drenaje En nuestro cuerpo Pasa y tocando Amado Señor Jesús Todo el sistema Circulatorio Sana el corazón Desapavenas Y arterias Pasa tocando Y sanando Amado Señor Jesús Con tu fuego Con esa saña preciosa Con que fuimos Redimidos Se cautericen Las heridas Que están abiertas Todavía hoy Que al recordar Eso hoy Nos saca lágrimas Hoy queremos Pedirte Señor Sana Sus recuerdos Dolorosos Traumáticos Del ayer Sana Los sentidos De nuestro cuerpo Ojo Sana Nuestros ojitos Señor Llévate a los pies De la Santa Cruz Toda enfermedad Que hay en nuestros ojitos Que tú si la conoces Amado Señor En este momento Te entregamos Todos nuestros dolores En nuestro cuerpo Llévate a los pies De la Santa Cruz Esa hernia discal Llévate a los pies De la Santa Cruz Todo tipo de enfermedad Que haya En este momento Señor Te pedimos Pon tus manos En nuestro corazón Desapa venas Y arterias Una gotica De tu sangre Preciosa Señor Jesús Emésla con nuestra sangre Y recorre Todo nuestro cuerpo Esa sangre Que recibimos Ya en la Santa Comunión Que hemos recibido A lo largo De nuestra vida Que esa sangre Recorra Todo nuestro cuerpo Padre bueno Destruye todo Todo tipo de enfermedad En la sangre Toda anemia Toda leucemia Llévate a los pies De la Santa Cruz Toda enfermedad En la sangre Restaura la médula Ósea Médula espinal Restaura la Señor Pasa tocando Y sanando Todo el sistema óseo Sistema articular Todas las articulaciones Músculos Y tendones Amado Señor Restaura Todo el sistema Respiratorio Todo el sistema Endocrino Sana Señor Todo el sistema Digestivo Sana la piel Llévate a los pies De la Santa Cruz Todo cáncer de piel Destruye todo tipo De tumor Que hay en nosotros Señor Haz tu obra Haz tu obra Amado Señor Quema Ataduras Pasa tocando Y sanando El sistema Urinario Padre amado Sana Esa enfermedad Esa enfermedad Que hay en cada cuerpo En el sistema urinario Restaura Restaura nuestro cuerpo Padre amado Padre amado Esas hernias discales Llévate a los pies Llévate a los pies El sistema El sistema inmunológico El sistema inmunológico Restáuralo También el sistema inmunológico De los ojos Que es independiente Pasa tocando Y sanando Señor Toda enfermedad En los ojos En nuestros En nuestro olfato Gusto Tacto Oído Haz tu obra En nosotros Amado Señor Jesús Gracias Amado Señor Gracias por esta obra Maravillosa Que has hecho Estás haciendo Y harás Te pedimos Amado Señor Que llenes Todos los vacíos De amor Que hay en nuestros Corazones Virgencita María Abrázanos Llénanos De amor Santo De mamá Ven Espíritu Santo De Dios En esta preparación Para tu fiesta Ven Y renuevas Renueva todas las cosas Ven Espíritu Santo Obra maravillas Ven Espíritu Santo De Dios Restauranos Vamos ahora A darle gracias Al Señor Como si ya hubiéramos Recibido Lo que hemos pedido Y si conviene Para nuestra salvación Llegará Si Dios ve Que no conviene Para nuestra salvación No llegará Pero no porque Dios no escuche O Dios Dios no nos ame Es que Él tiene planes Mejores Y si sabe Que es lo mejor Para uno No coincide Con lo que uno Le pide Dice el Señor Como distan Sus planes Como dice el cielo Ayúdanos a confiar Plenamente En ti De nuestra restauración De nuestra restauración Total Padre amado Llévate a los pies De la Santa Cruz Esa ansiedad Esa depresión Todo problema Psicosomático Toda enfermedad Que se está infligiendo En el cuerpo Desde el alma Desde la mente Señor Llévate Todo a los pies De la Santa Cruz Todo lo ponemos En tus manos Llévate amado Señor Esa fibromialgia Esa artrosis Esa artritis Reumatoidea Llévate Esa lupus Y todo tipo De enfermedad Autoinmune Haz tu obra En nosotros Amado Señor Gracias Amado Señor Por esta obra Que has hecho Estás haciendo Y harás En nosotros Y en nuestras familias Gracias Porque estás visitando A todos nuestros hermanos Que están en UCI En clínicas Y hospitales Gracias Por esta obra Que estás haciendo Gracias Porque estás abriendo Caminos Donde no lo sabía Gracias Amado Señor Por esta obra Sello Con el fuego Del Espíritu Santo La salida preciosa Del Señor Jesús El manto De mamita María En su vientre El purísimo sello Esta sanación Y liberación Que tu Padre Dios acaba de ser Estás haciendo Y harás En nosotros Y nuestras familias También cuando Escuchen esta oración Después En diferido Para que no vuelvan Más estos males Y espíritus A nuestra vida En número uno Ningún otro número Ni la misma naturaleza Ni naturaleza parecida Te ruego Padre Dios Que el Espíritu Santo Hacienda sobre nosotros Nos purifique Nos santifique Nos sale Y nos libere Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Digamos juntos Padre Nuestro Sin siempre Nuestra tierra Comuncia Perdona nuestras Opinencias No también nosotros Somos Líbranos Dios te salve María Llenar de gracia El Señor es contigo Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Prova por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Amén Vamos ahora A bendecir El agua Vamos a bendecir Los carros Las casas Las fincas El Señor Este con ustedes Dios Tenga el poder De bendecir Procar y santificar Que las personas Que la utilicen Con fe Con amor Experimenten En plena salud Al mi cuerpo Y que en el sitio Donde esta agua Sea desparajada No reciban Nuestro espíritu Y el mal Se estuda Toda fuente De contaminación Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Bendice Señor Todos los objetos Religiosos Que traemos Con nosotros Y que están En nuestras casas Que se rompa Toda la atadura Que hay en nuestros Objetos religiosos Que a través De ellos Se rompa Todas las ataduras Que hay en nuestras Vías En nuestras familias En nuestras casas En nuestros vehículos En nuestros lugares De estudio De trabajo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Padre bueno Te suplicamos Con humildad Que el fuego Del Espíritu Santo Purifique Y santifique Todos nuestros vehículos Todos nuestros medios De transporte Para que se destruya Toda la atadura Que hay en ellos Bien sea Por nuestros propios pecados O por los pecados De otras personas Que han querido Hacer daño Por maldad Por envidia Por venganza Amado Señor Te entregamos En este momento Nuestros vehículos Te los consagramos Los ponemos En tus manos Que se rompa Toda la atadura Que haya sido Puesta en ellos Y nos dé la gracia A ser plenamente libres Padre hermano En nombre de Jesús Te pedimos Que asignes Cuatro santos arcángeles Para que abran Nuestros vehículos Para que ellos Nos acompañen Y nos defiendan De todo mal De todo peligro De todo pecado En todo momento De nuestra vida Amén Padre bueno Te pedimos En nombre de Jesús Que asignes Siete santos arcángeles Para que Esos santos arcángeles Desciendan Padre amado Concede Siete santos arcángeles Para cada uno En nuestras casas Para nuestro lugar De estudio Y de trabajo Que los siete santos arcángeles Rompan las ataduras Que hay en nosotros En nuestras familias En nuestras casas Y que ellos Nos defiendan En la batalla Padre amado Te suplicamos Que obres maravillas En nosotros Nos purifiques Y nos santifiques Haz tu obra Amado Señor Bendice Señor Las casas Protege Nuestros hogares De los peligros Del rayo Del fuego De los desastres Naturales De las plagas Y enfermedades De personas Con mal corazón Con mala voluntad Queremos suplicarte Amado Señor Que obres Maravillas En nosotros Te pedimos Para que Señor Nos restaures Te consagramos Nuestros animalitos Nuestras cosechas Nuestros cultivos El paso Te pedimos Señor Por nuestros medios De sustento Para que un sello Protector Con tu sangre preciosa Señor Jesús Sea la fuente De paz De tranquilidad Y serenidad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Sus familias Permanezca para siempre Amén La alegría Del Señor En nuestra fuerza Pueden Ir en paz Demos gracias A Dios Feliz día Para todos Por favor Compartir Esta publicación Compartirla Al escucharla Aunque ya haya pasado Tiene efecto El Señor Obra maravillas Compartirla Lo mismo Tanto Cuando se suba Diferido Compartirla Tiene efecto Es Es una obra De Dios Es un regalo De Dios Que Dios Le siga bendiciendo A todos Feliz día Para todos La alegría Baja De Dios Es un regalo De Dios De Dios De Dios De Dios Gracias por ver el video.